Es así nos comenta Ignacio Miranda de Sonora. Luego de una intensa semana en el ATP de Santiago, es momento de balance hasta la edición 2020 del certamen que se disputó en San Carlos de Apoquindo. Seis años debieron esperar a los fanáticos del deporte blanco en nuestro país para volver a tener un torneo de esta categoría en Chile. La última vez fue en Viña del Mar en 2014, cuando el italiano Fabio Bonini conquistaba el título. Ahora fue un reencuentro con el público chileno que acompañó durante todos los días, pese a que la principal figura nacional, Cristian Garín, debió retirarse por problemas en la espalda. Para la organización, la evaluación es positiva. La evaluación mía personal es que el torneo ha sido un éxito, básicamente porque el público ha salido muy contento. O sea, la gente que ha asistido han salido con una sensación y una expectativa muy rica de lo que ha sido la semana completa. Y lo mismo los jugadores, los jugadores en oportunidades distintas nos han ido agradeciendo a cada uno de nosotros en SACS. El que el jugador se acerca a cada uno de nosotros en forma distinta para agradecer ciertas cosas, es porque al final el promedio o la balanza, como dices tú, es que ellos se van contentos. Entonces para nosotros, que el jugador esté contento y que el público que haya asistido está contento, es porque el torneo ha sido un exitazo. Un torneo que en su conformación tuvo muchas complicaciones por el conflicto social que vivió el país. La sede debió cambiarse hasta la comuna de Las Condes y pese a que los jugadores lo catalogaron como un buen certamen, las canchas sellaron el foco de las críticas. El ATP aprobó que el recinto, no siento, de San Carlos Poquindo, creo que fue por ahí por el 6 de enero. Y entrar, no es cierto, a arreglar y preparar las canchas para un evento de esta embargadura, se toma trabajo, gente, materiales, hay que traer arcilla y hay que hacer cosas. Pero yo creo que la evaluación de las canchas, si bien puede ser que no sean las mejores canchas de Sudamérica, tampoco no hubieron quejas diciendo que eran las peores canchas, en el sentido de que son canchas que fueron jugables, los jugadores pudieron realizar sus partidos con éxito, no hubieron lesiones, la pelota picaba como tenía que picar en la arcilla, la arcilla es incierta, el bote, ¿no es cierto? Y sabremos que el próximo año vamos a tener un año entero para poder prepararnos y para poder tener las canchas en mejores condiciones. Con el apoyo del público como principal logro de esta versión 2020, la organización buscará entregarle una mejor experiencia a la gente en la edición del próximo año de este torneo. Tener un estadio más grande, poder tener más capacidad para que la gente pueda disfrutar, más espacio en la zona comercial para que puedan disfrutar del evento completo, más oportunidades de tener activaciones, más música en vivo, más ambiente. El torneo es un evento de una semana completa, entonces poder darle al público no solo grandes oportunidades de ver tenis de alto nivel, sino que también que disfruten aún más de la zona comercial. Varios jugadores que fueron anunciados para este campeonato finalmente no estuvieron presentes, entre ellos los argentinos Diego Schwartman y Guido Pela, además del español Fernando Verdasco, el croata Borna Chorich. Bajas que me hermano la cualidad del cuadro, pero que son imposibles de controlar. Nosotros haremos todos los intentos como organización de tener el mejor cuadro posible. Ahora, como dices tú y como lo vieron, no necesariamente depende de nosotros. Nosotros podemos invitarlos, podemos ofrecer garantías, pero las lesiones o el cansancio son cosas que nosotros no manejamos. Pasa tanto aquí como en cualquier otro torneo, pasa en los Grand Slams, pasan en los Master 1000. Pero nosotros como organización siempre intentaremos tener el mejor cuadro que podamos y yo creo que la sensación con la que se van los jugadores que estuvieron aquí es muy buena y ojalá que vayan corriendo a la voz y que vengan más jugadores el próximo año. Cierre positivo luego de una semana de competencia. Fenistas de todo el planeta que vuelven a ver a nuestro país como una de las sedes de este deporte a nivel mundial. Una oportunidad para el público de disfrutar de esta disciplina y esperando que el próximo año se siga mejorando. Siempre hay espacio y oportunidad para poder mejorar el tema de las canchas absolutamente mejorables. El tema del cuadro es más complejo porque depende de factores que muchas veces no pasan por la organización. Hay un tema de calendario, vamos a ver cómo evoluciona esto del coronavirus que hoy registró su primer caso en nuestro país, así que hay muchos factores que pueden influir en aquello pero lo que sí es absolutamente mejorable el tema de las canchas. Con tiempo de seguro la organización va a trabajar al respecto y confirmando con antelación la sede. Vamos a hablar a continuación de rugby. El coach Pablo Lemoyne oficializó la lista definitiva de convocados para disputar el primer partido oficial en la historia.